hey muy buenas amigas de tus hachomor que se compren ver si cuando se encuentra en el caso al canal y en el día de hoy estamos aquí en una partidita jugando nada más y nada menos y bueno chicos estamos jugando aquí en el mapita de este creo que es suburban creo que se llama el mapa este mapa lo detesto por esto cuando es aquí capturar esto lo detesto muchísimo pero bueno haremos lo que se pueda y lo que no también lo haremos eso es parte de este de aquí que vienen los ejercicios vamos a hacer lo que podamos hay un montón de la estoy jugando con la conexión del hotspot así que no es muy muy buena que digamos pero oye nos va a resolver un poquito vamos a poder grabar una que otra partida de vez en cuando que es lo el objetivo principal de esto es poder grabar de vez en cuando una partidita no he probado cómo está la calidad para hacer un directo ni nada por el estilo pero estoy sin balas por alguna razón no recargo el arma bueno vamos a puchar el enemigo vamos a puchar el enemigo el lag se arregla por momentos así que vamos a intentar aprovechar lo más posible esto y matar todo lo que podamos estamos cambiando ahora mismo el spa un enemigo la razón por lo que estoy haciendo eso es porque cada uno de los enemigos que mato o que marcó en el mapa es uno menos que va a llegar al punto así que en nuestro objetivo es simplemente sentarnos por aquí buscar los enemigos y darles muerte o por lo menos marcarlos y ya alguien más se encargará no no lo mate lo cual es bastante extraño muerto doble kill muy bien me parece bien hay alguien con un sniper por ahí me parece escondernos un poquito muerto muerto bueno estamos corriendo simplemente corriendo a través del mapa enemigo simplemente intentando pillar gente este que no esté pendiente lo que está haciendo ahí e intentar matar todo lo que sea posible para adelantar aquí van a salir dos personas así que vamos a subir lo más rápido posible vamos a intentar rodear a esta gente bien los mataron la idea es marcar simplemente marcar 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 todo lo que puedas marcar 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 y ya este alguien se acargará un saludo para david david youtube 6 mierda que arma más mierda de verdad no tengo munición tampoco y no tengo munición tampoco que genial me parece genial ahí está uno muerto recargamos el arma no me ve 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 se lanza no me ve todavía todavía no me ha visto así que subimos para acá lo veo assassin's creed para el señor bien 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 vamos a coger su arma porque necesito munición que arma más horrible dios mío por favor la gente y sus armas que manía que manía yo simplemente marco y ya alguien se encarga ven lo que le digo del lag a veces hay lag a veces no así que lo que hacemos es que intentamos a reventar lo más posible vamos bastante bien la partida va con bastante ventaja así que vamos a continuar vamos a tirar un par de granadas para acá éste se le fue un enemigo y siempre lo va a hacer eso es el lag o sea eso es puramente lag pero bueno eso es lo que hay siento si alguien le molesta pues que no vea la partida de verdad porque va a ver lag ya se los digo yo desde ahora estoy intentando hacerlo pues lo que puedo con el internet que tengo más o menos ya he estado jugando un par de partidas para saber más o menos cuántos tiros tengo que darle con lag para matarlos y continuar porque obviamente no es lo mismo hay que darle más disparos y por la conexión como ese tiro por ejemplo es también más o menos ya tengo más o menos la idea de cuánto tiempo tengo que darle son más o menos como unos 6 o 7 que es el doble de lo que normalmente tengo que dar pero bueno eso es parte de no muerto esta arma por cierto es la ak 12 se la desbloqueas en nivel 51 y la recomiendo mucho que es muy 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 precisa a pesar del del rico y el por ser una acá sabemos que todas las calles nicov tienen un pero esta se mantiene bastante bastante tranquilita con respecto al salto normalmente el salto lo que más me preocupa de las armas yo suelo no usar una una acá simplemente por el hecho de que se me hace muy difícil mantener el rico el porque a mí me gusta jugar moviéndome no me gusta quedarme quieto me gusta disparar cuando estoy corriendo por el mapa está muerto hay un tipo aquí atrás bien muerto y bueno tengo muchos retos que no tengo más granada perfecto porque acabamos de ver los enemigos no vas para ningún lado como ven hay muchos de mi equipo defendiendo el punto así que me despreocupo de eso y lo que hago es puxar a los enemigos para que se tarden en subir para ganar un mapa de capturar el hill simplemente tienes que defender capturas una vez y te sales ya lo demás es simplemente evitar que el enemigo llegue hasta ti es bastante sencillo una vez tienen dominados los enemigos o el spawn en este caso el mapa de ellos el spawn es fijo por lo que es bastante bastante sencillo capturar el mapa y dominar una vez estás en en posición de dominar este compañero es bastante tonto no puede subirse así que este no es el lado que teníamos que ir bueno pueden ver los enemigos ahí todos los que están acomodando seguimos siguiendo el punto hay alguien en el punto tiramos una granada para allá a ver si lo matamos bajamos es el lugar típico para esconderse ese es el lugar típico para esconderse esa esquinita así que a pesar del lag vamos a capturar bien hay un enemigo que viene por aquí directito coloco ¿Ven el lag? Eso es puro lag Puro, 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 puro lag No lo maté de milagro Bueno, en mi cámara lo maté En la que no lo maté fue en la de ellos Así que... Bien, bien, bien Tenemos el punto capturado Ya esta partida está ganada Así que ya no hay que ir allá Ahora es simplemente rushear, matar Y seguir matando Eso es todo Ya lo demás ya está hecho Ya no hay que preocuparse por kills Por nada Ya todo eso está hecho Así que Todo eso está muerto ya Muerto Cuidado, corre Escóndete Bien ¿Dónde vas con eso, loco? A ver Bien Recarga, recarga, recarga Armamos a los... Buscamos a los enemigos Marcamos, marcamos Está bien, no hay problema Y no lo... ¿Ven el lag? Eso es puro lag O sea, no hay razón por la que no lo maté Pero bueno Vamos a vegetir, lol Una victoria 31-6 No está mal No está mal Para estar jugando con el lag que tengo No está nada mal 31-6 es una muy buena partida Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a abrir un par de cajas Porque tengo pendiente Alguien me preguntó si podía abrir cajas al final de cada video Me pareció una idea bastante interesante Así que Vamos a abrir... Vamos a ver si tengo de esta Abrimos una de esta Vamos a abrir 5 cajas por cada video O vamos a intentarlo No sé si tengo suficiente para eso Vamos a darle skip Nada, RPK Nada interesante Continuamos Vamos a... El inventario Vamos a abrir una más Vamos a abrir... Uniforme 2 Tengo de estas? Sí, tengo de esta Abrimos eso Ah, tengo 5 Vamos a abrir... Dos de estas A ver si me sale algo legendario No, común Nada Uh, una de Johnny Badger A ver, escape Uh, la de la Tech Night me gustaría Ya tenemos... Llevamos 3 cajas abiertas Vamos a cambiar Vamos a ir a esta Tengo un montón de llaves Así que podría abrir 5 cajas todos los videos Sin problema A ver G36 común Esto lo puedo vender Si no me equivoco Y... Creo que me dan cosas Dragon Uffe No está mal Llevamos 5 cajitas Así que yo creo que... Vamos a abrir esta Puedo abrir esta No, tengo que comprar la caja Mmm ¿Y esta? No, tampoco tengo de estas cajas Supongo que esto me dará un cuchillo o algo Esta tengo No, no tengo de estas cajas nuevas Me gustaría saber cómo consigo eso para las cajas nuevas Eh, si alguien lo sabe Pues que me lo diga, por favor Porque me vendría bien Algo legendario ¿Me puedo tocar algo legendario? Bueno, no sé El punto es chicos Nada, espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó la partida de hoy Pueden dejar su like Pueden dejar sus retos en los comentarios Y hasta el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!